Iyo, etie viya, etie so, bevi nos sounu dame Iyo, etie viya, etie so, bevi nos sounu dame Un pobrada suato Watera a mi tento, yinwaye no mamiwe gobre Anarizé a ti sien, no kievayé ¿Fran, bebi? ¿Quién es? ¿Se acuerdan a su ahs san o me ases? ¿Se acuerdan a su ahs san? ¿Se acuerdan a su ahs san? y ya a terminé de bonita lítima wire de wima oma y le renaval ya de la voz de la rama y alenna y maqueta webini view en el fraco ovo a valetino pacco y mi ame le le cu, que se va a goy hacerse y mani panas disappear so so the story still change, maybe that guy going to make you be like me, because my man, he not here, he want her now we got it baba, ole got the boss nah, everywhere sub, baba make it water now, I'm wayo ¡Suscríbete! 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 ¡A ausge si vende en youtube! ¡Suscríbete! 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 Ya sé de necao panoré o borita, o laca de voz A wose a noma no viese wii, a wuwe no te prezi de boi ni Mi soba a inata mi yewe Oh, y yewe na woli siye panku, si no Esa me di yewe, a genuwe mario me Hey yo y diyo no, la do, no wata me, wata Hey yo y diyo no, la do, no wata me Esa me di yewe, a genuwe mario me Hey yo y diyo no, la do, no wata me Hey yo y diyo no, la do, no wata me Hey yo y diyo no, la do, no wata me Wata me di yewe, a genuwe mario me Hey yo y diyo no, la do, no wata me Oh, y diyo no, no wata me Hey yo y diyo no, la do, no wata me Hey yo y diyo no, la do, no wata me ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos!